Armando Herrera es un piloto con cuatro décadas de experiencia. Él fue el encargado de llevar el helicóptero hasta el punto donde se encontraba el cuerpo de Marialis Blanco, en una operación de mucho peligro y que se completó con éxito. La emoción embargó a este experimentado piloto. Ese pan me emocioné mucho y se me pusieron los ojos un poco. Uno como tener hijos, uno piensa en eso. Claro. Que nosotros también se nos... Así es, porque son situaciones meramente humanas que a uno le toca también, ¿verdad? Uno es humano y lo sentí mucho, sentí una fuerza fuerte de esa muchacha. Es un gran peso que se quita uno encima de haber podido realizar la extracción y haber cumplido con la tarea humanitaria que debemos cumplir todos. Y es que la misión que se completó este domingo fue compleja y peligrosa. Por la zona, ¿dónde se encontraba el objetivo? La posición en que se encontró ese cuerpo, donde lo tenían los socorristas, la verdad es que estaba muy difícil la extracción, incluso a pie, quedaba casi que imposible. Definitivamente que el margen de maniobra que ahí quedaba era lo justo, lo necesario nada más, como para bajar la cuerda y poder hacer la extracción del cuerpo. Este piloto y los cuerpos de emergencia estaban decididos a completar la misión con éxito. Y por eso hasta recurrieron a quitarle todo el peso posible a la aeronave. Ustedes saben que las condiciones de peso para la altura que se iba a operar, o que se iba a hacer la extracción, era 10.200 pies. Y esta aeronave tiene unas cualidades muy buenas para la altura. Pero sí, aún así, había que alivianar un poco más y la primera incursión nos estábamos quedando sin potencia y por eso fue que decidimos regresar, suspender el primer intento para volver a intentarlo y reacomodar las fichas, como dicen. Gracias a Dios, en el segundo intento, las condiciones, el sol, el viento nos ayudó. Don Armando fue uno de los héroes que tuvo esta historia. Gracias.